Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia el día de hoy, me siento gozoso, es un regocijo, es una bendición para mi muy especial poder compartir un día más con ustedes, que ustedes nos permitan llegar a sus casas a través de sus televisores, sus iPhones, sus teléfonos, es una bendición muy especial y creo que hoy será un día de bendiciones, porque Dios tiene una palabra, un regalo para sus hijos, Dios siempre está constantemente tratando de ayudarnos, de bendecirnos, de hacer esta carga menos ligera y gracias a Él, el día de hoy, yo estoy aquí, no estoy solo, vamos a compartir una palabra hermosa, hay una sielva que me acompaña, ella va a saludar la audiencia, pasadora, Dios le bendiga, saludos a los hermanos. Amén, Dios bendiga, estimados hermanos, es un honor una vez más poder tener la oportunidad de conectar con sus vidas a través de estas plataformas, dándole la oportunidad sobre todo al Espíritu Santo que puede entrar a ese lugar donde estás y que te acompañe en este tiempo donde vamos a estar hablando, verdad, sobre su palabra, para que esa revelación pueda entrar a tu corazón y de una manera u otra tener una relación mucho más estrella con el Espíritu Santo. Amén, amén. Qué bendición, la pastora es una bendición del cielo para nosotros y nosotros nos gozamos porque hay vasijas que son quebrantadas, que pasan por largos procesos y esos procesos le permiten luego compartir y ayudar a otras personas que quizás están en ese punto, en ese momento de la vida, por el cual quizás en algún momento pasamos, vivimos y hoy son de bendición para nuestra vida. Es una bendición, creo que la pastora va a compartir un tema con nosotros, así que denle like, comparte el link, compártale a alguien, dígale, empezó la transmisión, hay algo poderoso, usted miró el tema ya que hay ahí, para que su espíritu sea edificado. Estamos aquí con el propósito de edificar sus almas, de que ustedes se eleven a un nivel mayor el día de hoy. Entonces, es una bendición. Pastora, ¿qué tenemos? Compártanos el tema el día de hoy. Gloria al Señor. El día de hoy estaremos tratando el siguiente tema, un espíritu consciente. Amén. Es el tema del día de hoy, un espíritu consciente. Y quiero compartir contigo rápidamente dos conceptos muy amplios. El día de ayer, el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu y me preguntaba, ¿a dónde van las personas que pierden el conocimiento? ¡Wow! ¿A dónde van? Y yo le decía, bueno, las personas que pierden la psiquis, el conocimiento, tienen que estar por manos de psicólogos, si es severo por psiquiatras. Sí. Y luego, pues, si es muy, muy, muy grave, pues entonces terminas reclutado en un centro de, de un campo de concentración para poderlo reorientar, ¿no? Sí, claro que sí. Y entonces me preguntaba, ¿y lo que pierden la conciencia? ¿A dónde van los que pierden la conciencia? ¡Wow! Y me dejó así como detenida porque dije, ¡Wow! ¿A dónde van los que pierden la conciencia? Y empezó en mi espíritu a tener todo un día de ejercicio donde yo podría observar que cada acción que ejecutaba tenía que hacerla conscientemente de lo que estaba haciendo. O sea, es como, Adonai, vas a tomar el timón del vehículo, pero ten consciente que tienes un timón. Exacto. Ok, vas a poner un cambio. Es para ir al frente. Pero bien, ahora, ¿tú estás consciente de cuando estás poniendo una reversa? Porque es ahí donde tú miras los retrovisores, donde tú te concentras en la parte de atrás. Es el único lugar donde tú te enfrentas a caminar hacia atrás, porque hasta tú, de no forma natural, caminar hacia atrás es un complejo en un vehículo. Pero tú estás consciente de eso. Y cuando el Señor me empezaba a dar pequeñitos ejemplos, yo me daba cuenta que para poder tener una conciencia limpia, tienes que tener la capacidad de desear sentir. Y es lo que todos nosotros estamos evitando. Tener la capacidad de sentir. Y el Señor me dice, ¿sabe por qué ya la gente no tiene miedo a fallarme? ¿Sabe por qué ya la gente no tiene vergüenza a pecar? Y yo decía, ¿por qué? Porque no tiene conciencia. Exacto. Ya no le importa si su relación conmigo es profunda o no es profunda. Ellos simplemente quieren ver la respuesta de una necesidad. Y cuando ellos tienen esa respuesta, entonces ya simplemente yo pasé a otro plano. Ya yo no fluyo como el Padre que me buscaban con tanto ahínco, sino que como ya yo respondí su necesidad, su ansiedad, perdieron la conciencia de quien le respondió. Y cuando el Señor me venía hablando a mi espíritu, me di cuenta que el corazón del Padre está herido. Que el corazón del Padre está entristecido, amados. ¿Sabe por qué está entristecido? Porque Él necesita que nosotros como hijos seamos conscientes de su presencia. Nosotros como hijos seamos conscientes de su espíritu. Y hubo un personaje bíblico, que hoy vamos a tener remembranzas sobre él, donde aparentaba tener un espíritu consciente. Porque esta persona, cuando tú calculas todas las cosas que hacía para mantenerse según nosotros en la línea, ¿verdad? Era como para llamar y atraer la gloria. Y Dios sabía que él estaba bien. Dios sabía que él estaba espectacularmente bien. Dios lo había reconocido, inclusive, frente a los ojos de Lucifer. Así es. Cuando tú dices que tú estás reconociendo a alguien frente a la máxima autoridad que gobierna un cosmos, que es Lucifer. Y él decir, mira, has visto tú. Wow, tremendo. ¿A Job? Sí. ¿Lo has visto? Y cómo Dios lo describe. Y eso me hizo mucha hincapié en mi espíritu. Y yo me preguntaba, ¿cómo habla Dios de mí? ¿Qué referencia tiene Dios de mí cuando Lucifer va a hablar de mí? ¿Qué he logrado yo conquistar en el mundo espiritual que yo tenga un background responsable, donde Dios pueda sentirse completo en lo que yo porte y en lo que yo soy? ¿Cómo yo logro yo, como hija del Padre, como hija del Amado, sentirme identificada en la esencia que Él porta? Así es. ¿Cómo yo lo hago? Y mientras yo escuchaba al Padre hablar con denuedo, con quietud, con precisión, yo decía, wow, pero es que el hombre tenía toda la de ganar. El hombre tenía toda la de confiar. Y mi pregunta fue, ¿por qué a Job? Wow. ¿Por qué a Job, si todo estaba en orden, si quemaba los holocaustos a tiempo, si sus hijos aún no se sabían si habían dicho una palabra de blasfemia y como quiera, por si acaso, él tenía un holocausto a la puerta? ¿Por qué a Job? ¿Por qué a Job? Y el Señor me decía, porque yo tenía que ser consciente al espíritu de Lucifer de lo que Job hacía aún sin conocerme. Así es. Así que el Señor me hizo entender, la lección nunca fue para Job. No, 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 no. ¿Sabe por qué Dios nunca le dio una lección a Job? Porque Job era el reflejo de lo que Lucifer tenía que hacer ante el Padre, de lo que él tenía, porque él era que estaba ahí. Así es. Él lo había visto, lo había sentido, tenía contacto directo a Job, nunca lo había visto. Lo conocía. Nunca lo había sentido, no tenía conciencia de él, sabía que existía, pero no había una conciencia plena. Y es por eso que en el quiebre de Job, donde todo se va, donde todo se acaba, Job dice, de oídas. De oídas. Yo hice todo eso porque me enseñaron, porque me formaron de oídas. Así es. Yo estoy aquí dirigiendo este ministerio de oídas. Yo estoy aquí gobernando de oídas, amado, de oídas. ¿Y cuánto de nosotros no estamos dándole algo a Dios de oídas? ¿Cuánto de nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo porque estamos viviendo una vida o un evangelio de oídas? No, que papi me dijo, que mami me dijo, que a mí me enseñaron. No, que una vez yo vi, no, que un testimonio me dijo. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia que ha abierto tus ojos espirituales y te ha convertido en un espíritu consciente? ¡Guau! De oídas. Pero me preocupaba un poco la expresión, ahora mis ojos te ven. Es más fácil oír a Dios que verlo. Así es. ¿Y cómo fue que Job llegó al punto de despertar? Para decir, mis ojos te ven. ¿Cuáles ojos? ¿Dónde había crecido Job en el espíritu para tener un acceso donde sus ojos sean abiertos? ¿Qué ojos eran abiertos? ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Qué ojos eran abiertos? ¿De qué manera sus ojos fueron abiertos? Y yo te voy a decir a ti que me estás mirando. Bendito sea el proceso que te acerca al propósito. Así es. Porque en el proceso, justo ahí, tus ojos son abiertos. Y ahí en ese proceso, ahí, ahí, donde tú quieres escapar, donde tú quieres correr, donde tú quieres... Yo te digo, quita toda ansiedad, quita toda angustia y detente. Porque justamente en ese silencio hay una respuesta, aleluya, a el espíritu, para conectarlo con la esencia de quien lo formó. ¡Detente! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Hay una manifestación de él a ti. Y él dice, yo necesito que tú, Miguelina, Dayana, Juana, Luca, Pedro, Juan, Daniel, tú que estás conectado, yo no quiero una experiencia contigo de oídas. Yo no quiero que tú vayas a un lugar y dijeron, a mí me hablaron de Dios y yo creí. No, no, no. Yo necesito un contacto directo contigo. Y tal vez te voy a quebrar fuente de producción. También voy a permitir que personas se vayan. Tal vez te voy a pedir que deje tierra y parentela. Tal vez te voy a pedir que tu esposa misma aún se levante en tu contra y te diga, maldice tu Dios y muérete. Tal vez tus hijos van a morir, pero todo ese sacrificio es por una experiencia, no de oídas. Así es. Porque yo quiero que tú me veas. Y en el despertar de tu conciencia vas a empezar a tener un nivel mayor de gloria. Y en ese nivel mayor de gloria donde tú y Dios se harán uno, es donde tú cambiarás tu rostro humano y empezará el reflejo del Padre a manifestarse en ti. Y es cuando el enemigo vea el reflejo del Padre a manifestarse en ti que podrá correr. Así es. Nunca va a correr de ti hasta que él no vea la manifestación del Padre completa en tu espíritu. Es así. Tremendo. Gloria. Cuando tú calculas y escuchas a Lucifer diciendo, ¿Acaso teme Job a Dios de Valde? Él no le creó atributos a Job, sino que sabía que él era Dios. Y le dijo, pues mira, abramos la apuesta. Dale con todo lo que tú tengas. Así es. Pero no toques su espíritu. No toques su alma. Así es. Porque él y yo vamos rumbo a un encuentro. Vamos rumbo a una manifestación. Yo no sé en qué punto de tu vida tú te encuentras ahora mismo, donde tú entiendes que ni Dios te ve. Gloria. Que ni Dios te oye. Que ni Dios te escucha. Dios lo que te está diciendo es, voy a un despertar de tu espíritu. Te voy a explicar por qué, manito, manita, que tú me estás viendo. ¿Sabe por qué Dios quiere despertar tu espíritu? Porque él quiere que tú estés conscientemente despierto ante la realidad de que él nunca te ha abandonado. De que él nunca te ha dejado. Dios porta en sí mismo una paternidad responsable. ¿Sabe qué él hizo? Él no te trajo por traerte. Él creó toda la atmósfera antes de que llegues. Él no te dijo, ven, toma. No, él te tocó. Tú no te elegiste. A ti te escogieron. Así es. Tienes un punto a favor. Tú no te elegiste. A ti te escogieron. Y si a ti te escogieron, te colocaron entonces en el lugar exacto, con las personas exactas, con el círculo correcto y todo lo que vives parte de un plan escrito antes de que tú nacieras. Gloria a Dios. Así que solamente detente un poco. No entres en ansiedad. No corras a destiempo. No te desespere. No escuches la voz del enemigo sacándote del... Un espíritu consciente. Abre los ojos. Deja de decir que va a buscar aquí, que va a buscar allí. No me llames a mí. No me llames. No lo llames a él. No desvíe la atención del que te ha llamado para marcarte con propósito. No desvíe la atención. Hay un plan para que desvíe la atención. Recuerda que el enemigo es distractor por naturaleza. Él va a buscar la manera de que te enfoques en otros puntos. Que no es el padre. Que no es la eternidad. Detente un poco. Activa un espíritu consciente. De oídas lo hemos oído. Pero hoy nuestros ojos lo van a ver. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y para verlo te tienes que detener. Para verlo no puedes correr. Para verlo tienes que asumir. ¿Ok? Tienes que asumir la temporada donde Dios conoció, donde Job conoció a Dios fue en el secreto, en el silencio. Aún sus mejores amigos estaban ahí, mirando al gran Job, rascándose con cuescos. Porque tenía una lepra negra que si se introducía a la mano se podía deprender la piel y ni siquiera cuenta se daba. ¿Eh? Donde ería. Donde olía mal. Donde estaba alejado de... Lo único que le quedaba, esposa. Porque ya los hijos habían muerto. En ese silencio, en ese secreto, en ese lugar donde tú entiendes que ya no vas a resucitar porque hueles mal. Gloria. Gracias, Jesús. Que papá y mamá tal vez se fueron. Bendito. Que te optaron del trabajo. Que la esposa te reclama que no hay leche en la casa. Gloria. Que el niño grita, óyeme, él no te va a dejar. Gloria. Él no te va a abandonar. Porque ahí él necesita que tú entres al sí o sí de Dios. Entra al sí o sí de Dios. Entra al sí o sí de Dios. Él es un padre responsable. Y él va a activar un espíritu despierto dentro de ti. Gloria a Jesús. Lo va a hacer. ¿Sabes una ocasión, amado? Una cosa, amado. Sí. En una ocasión, yo estoy embarazada de mi tercer hijo, de Daniel. Daniel. Y alguien muy cercano había llegado a mi empresa. Y para que mi empresa quebrara, se llevó todos los equipos y todos los instrumentos para que yo no siga trabajando, para que yo no reproduzca. Wow. Con la intención de que mi empresa colapsara. Colapsara, claro. Y yo recuerdo que mientras esa persona se llevaba a todo el equipo y me dejaba sin nada, yo adoraba. Wow. Yo adoraba. Y glorificaba a Dios. Y yo decía, mientras veía que bajaban los equipos, porque eran equipos compartidos, pero esa persona había levantado un proyecto de producción, se llevó todo el equipo. Y yo decía, si tú me llamaste, de la nada tú harás. De la nada tú harás. Gloria. Y me vas a demostrar que tú me llamaste. Así que de la nada tú harás. Y empecé a activar mi fe. Y dije, tal vez no tenga la gran fe para ver a un empresario llenarme esto, pero tengo la gran fe de creer que una hormiga caminará en un tiempo récord de una esquina a otra. Wow. Y empecé a programar mi fe con una hormiga. Me quedé tranquila a ver la hormiga y la colocaba en un sitio y la dejaba correr. Tú decías, Adoray, ¿pero qué tú estás haciendo? Programando mi fe. Gloria. Programando mi fe. Yo con lo que puedo ver, puedo crear. Así que lo que yo puedo crear, lo puedo hacer de lo que no veo. Así que voy a crear de lo que yo sé que él tiene para mí, aunque yo no lo pueda ver. Y yo recuerdo que ese día nada más tenía 50 pesos. Y le dije, Dios, hoy quiero comerme un arroz blanco, dos huevos, un café, un pan y aguacate, si hay. Y necesito volver antes de esta hora acá. Yo solamente sabía que había arroz blanco en la nevera. Pero yo necesito, y los 25 pesos para devolverme. ¿Dónde estaba el dinero del aceite? ¿Dónde estaba el dinero de los huevos? ¿Dónde estaba el dinero del aguacate? ¿Dónde estaba el dinero para comprar el pan? ¿Dónde estaba el café? Pero yo sabía que iría y volvería y que eso iba a acontecer. Así que tomé mis 25 pesos y me quedé cerca del colmado. Y dije, nada más tengo 25. Esto da para por lo menos un huevo y 10 de aceite. Dios mío. Ya con esto completo voy activando mi fe porque hay gente que no activa la fe con lo que tiene en la mano. Así que activé la fe y compré el huevo y el aceite. Calenté el arroz y comí. Le dije, Señor, todavía no me lo puedo comer. Falta el aguacate. Y falta el pan y el café. Y me quedo ahí sentada frente al mostrador donde, tú sabes, la repisa que tiene en la casa. Y me quedo así. Y cuando viene el Espíritu Santo y me acuerda una bolsita, una carterita que yo tenía que colocaba monedas. Y me dijo, acuérdate. Yo digo, ¿y dónde está? Y empecé a buscarla por la casa y no la encontré. Y después me senté y me dijo, ¿tú qué me la acordaste? Dime dónde está. Porque yo no voy a seguir buscando. Dime dónde está. Y me dijo, sobre el estante negro. Y ahí fui y ahí estaba. Compré lo que te dije, pero no daba para el café y el pan. Llegué, comí feliz. Tenía los 25 de reposo para volver ahí a trabajar. Pero me faltaba el café y el pan. Le dije, Señor, he comido lo que he querido. Lo he disfrutado. Pero no puedo irme sin el café y el pan. Me falta el café y el pan. Y me decía el Señor como, ¿tú lo crees? Yo digo, claro que lo creo. En eso me llama la vecina del frente. Y me dice, Adonai, cola un cafecito. ¿Usted quiere? Antes dice yo, claro. Y si hay un pan, mejor. Bendito. Y llegó el café y llegó el pan. Y me comí el café y me comí el pan. Gloria. Y después salí y volví a trabajar. Y el Señor me dijo, ¿en qué más quieres probar mi espíritu? ¿En qué más tú quieres probar mi espíritu? Y desde ese día yo no he dejado de vivir de milagros en milagros. Yo no he dejado de ver a Dios obrar milagros en milagros. ¿Verdad? No he dejado de ver a Dios haciendo tantas cosas a mi favor. Porque empecé a ejercitar la fe y a tener un espíritu consciente de que yo tengo un padre responsable. Job había sido un padre responsable. Había matado animales. Pero si acaso sus hijos habían fallado. ¿Y tú crees que la paternidad de Dios no superaba la paternidad de Job? ¡La superaba! Amén. Y como superaba la paternidad de Job. ¡Aleluya! En el tiempo del secreto, en el silencio, donde no había nada. Donde no había nadie. Había un espíritu consciente que decía, Jehová Dios, Jehová quitó. ¡Sea el nombre de Jehová bendito! ¡Aleluya! Aunque no haya nada. ¡Sea el nombre de Jehová bendito! Cuando tú tienes un espíritu consciente, la muerte no es tu problema. Así es. Cuando tú tienes un espíritu consciente, la crisis no te detiene. Cuando tú tienes un espíritu consciente, no existe problema. ¡Gloria a Dios! Porque tú tienes un padre responsable. Ese que dice, aunque padre y madre te dejen con todo. Él te recoge. Yo te recojo. Así es. Ese que te dice, tú eras una simple célula en el vientre de tu madre. Y a mí me plació formarte. Así es. Ah, cada órgano, cada... Yo lo hice. Puedes depender de mí. ¿Qué te hace creer que tú puedes? ¿A ti quién te dijo que tú puedes? Si antes de que tú seas, ya yo era. Exacto. Ah, ten paciencia. No abra tu boca. Dios mío. Mantente en silencio. Disfruta el proceso. Come despacio. Se consciente de él. Hay un comercial muy popular que yo he visto en las plataformas donde dice, ¿estás consciente de con quién vas a hablar? Toma un minuto para que estés pendiente de que vas a hablar con Dios. Porque a veces vamos donde él y nos hincamos y no creamos una atmósfera. Exacto. No creamos un espacio. Si yo voy a ir a tu casa, obviamente tú dices, va la pastora Donaya a mi casa y tú preparas una atmósfera. Exactamente. Tú me preguntas si me gusta el café. Tú me preguntas... Tú me preguntas... ¿Qué le gusta comer? ¿A qué le guardo? Pastora, usted me pregunta. ¿Por qué tú no le preguntas a Dios qué quiere cuando tú te vas a encontrar con él? Así es. Hay algo que tú le puedes dar. Eso es así. ¡Aleluya! Pero tú tienes que estar consciente de su gloria. Sí. Por eso, no es cambiando el contexto, pero por eso David en un momento determinado... Voy a quitar todos estos atavíos humanos y voy a danzar como en el monte. Y voy a brincar como la primera vez que me envolví en su esencia. Y voy a fluir en su gloria. Y dice que cuando David festejó la entrada del arca, ¡Oh! Entró la manifestación en la vida de David como en el monte. Así es. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al monte? Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez que estimaste? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar a Dios hablándote? ¿Cuándo tú... Porque ahora mismo estamos en una ola donde yo quiero saber que Dios me va a decir a través de ti. Así es. ¿Pero qué es esto? Tú eres hijo, yo soy hija. El derecho que tú tienes de ir al trono también lo tengo yo. Ambos lo tenemos. ¿Y por qué yo tengo que limitarme a ir al trono? ¿Qué estás haciendo tú? Que tú tienes respuestas del trono que yo no estoy haciendo. Entonces yo tengo que pagar el precio. Tengo que asumir el precio. Exactamente. Y quiero invitarte, amados hermanos, en esta maravillosa... No sé, mañana, tarde o noche, no sé a qué hora tú lo estés viendo este programa. A que tenga plena conciencia de que Él está esperando un momento tuyo y de Él para empezar a fluir en una relación abierta. Wow. Las promesas no han caducado. Los sueños no han terminado. El plan sigue vigente. Dios está esperando una sola cosa. Que tú seas un espíritu consciente. Wow. Pastora, yo quería preguntarle, dentro de tantas cosas que hemos hablado, y sé que la gente se ha quedado con esa incógnita, y usted lo explicó, ¿cómo puede ser, cómo es posible, de que una persona como Job, que estaba viviendo en bonanza, o sea, tenía un nivel de bendición por encima de lo normal? La descripción del capítulo 1 de Job nos habla de un tipo próspero en todas las áreas. Y un tipo con un deseo, un individuo con un deseo de agradar a Dios, con una intención profunda. Pero lo que usted nos está describiendo en esta mañana nos hace entender que no basta con tener la intención de querer conocerlo, de querer hacerlo bien. Incluso, tener bendición o ser próspero en ciertas áreas de la vida no nos asegura o no nos garantiza que nuestro espíritu esté conscientemente despierto. Entonces, a veces es una explicación que mucha gente va a necesitar y que la gente se va a estar preguntando ahora mismo, wow, lo que la pastora está diciendo me está haciendo pisar la tierra porque siento que estoy próspero, pero hay algo en mi espíritu. O que estoy haciendo muchas cosas para Dios, pero que Dios no la está recibiendo. Claro, que estoy en un nivel, que hay tantas cosas. Y esa es la parte donde muchos de nosotros llegamos a ese punto, a ese vacío, donde decimos, wow, realmente estoy haciendo lo correcto. Porque hay un punto donde todo hombre de Dios, mujer de Dios, que tiene un alma consciente, que conoce a Dios, sabe que Dios nos demanda más y que Él nos anhela plenamente. Hay gente que cree que Dios quiere una hora de su tiempo, un minuto, unas horas del día. Dios nos quiere eternamente y para siempre, constantemente. Él nos ama y nos anhela celosamente, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre que estaba siendo próspero, que rendía servicio y culto al Señor constantemente, tenía su espíritu dormido? ¿En qué parte? Yo sé que usted lo explicó, pero para que la gente lo escuche, sintetice en esa parte, para que la gente pueda despertar en lo que es su conciencia espiritual y pueda conocer y deje de oír. Porque estamos en una generación, pastora, que estamos viviendo de oído. Es lo que yo estoy resumiendo en sus palabras. Oí lo que Dios te dijo. Dios te dijo que era por ahí, pues yo voy. Pero Dios tiene labios y habla y yo tengo oídos para oír a Dios. Entonces, yo necesito conocer el propósito de Dios para mí. Porque hay gente viviendo de lo que Dios le dijo a alguien más. Y esperando la palabra revelada a alguien para ello dirigirse. Pero tenemos una conexión con Dios. El velo se rasgó. Y en ese acto, cuando el velo se rasga, entonces hay una apertura. Dice, no es el sumo sacerdote. No es su nombre. Nadie va a responder por ti. Nadie va a responder por mí. Tú tienes un acceso directo. Tú tienes derecho y un acceso a hablar conmigo. Tus pecados son perdonados. Tienes comunión conmigo. Entonces, yo creo que usted me amplía un poquito más para que la gente abra su conciencia. Yo estoy aquí impactado, pastora, con eso. Gloria a Dios. Es muy lindo porque aquí hay una atmósfera muy linda del Espíritu Santo. Te lo voy a poner en un ejemplo básico y sencillo. Yo estoy en la peluquería ayer. Visité varias peluquerías, pero había una atmósfera en la peluquería que no me gustaban. Entonces, yo cuido mucho a mis pequeños. Y dijo, no quiero buscar una peluquería donde yo pueda sentirme como que puedan captar a los niños. Que el balbero tenga afinidad con un infante. Así es. Cuando llego a la peluquería, el chico dice, ven, ven menor, siéntate, vamos a recortarte. Así en un lenguaje, después me mira y me dice, usted es la pastora Adonais. Y yo le dije, sí. Y él me dijo, yo la vi a usted en un programa y también la vi a usted en un festival. Él empezó a detenerse, a crear conciencia de quién había ido a su balbería. Así es. Wow. Eso es tremendo. Como él no sabía quién yo era, me habló de una forma, venga, o sea, normal, coloquial. Sí. Pero cuando se dio cuenta quién yo era, se detuvo y bajó la guardia. Así es. Entonces, yo le decía, cuando iba a empezar a recortar al chiquito, yo le digo, ¿hace cuánto tú eres balbero? Y me dice, hace muchos años, yo digo, se nota porque te veo con muy buena experiencia en la máquina. Buena técnica. Exacto. Pero cuando tú empezaste con el instrumento, ¿cómo fue? Ay, pastora, yo hice tanta cosa mal y yo me sentí tan mal que después yo me enfoqué para hacerlo con detalle. Yo digo, ahí está el truco. Gloria. Tienes tanta habilidad que perdiste el enfoque. Job tenía tantas riquezas. Sí. Que aunque hacía cosas para Dios, sabía que él podía. Sí. Así es. Wow. Porque tenía habilidad. Entonces, cuando alguien recortó a los dos pequeños, a él le tocó recortar el último, que por cierto es un bebé con autismo que tengo, el del medio, él tomó detalles. Gloria a Dios. Yo vi que él recortó a cualquiera, pero cuando se enfocó a mi hijo, él tomó detalles. Oye, pero ¿por qué él creó conciencia del corte de pelo? Porque ya yo había creado conciencia en su mente. Así es. De quién era cuando él empezó. Y le traje el recuerdo de allá atrás para acá. Y eso lo hizo tener que darme un servicio mejor que el que había dado. Así es. Hay gente que no recuerda lo que Dios hizo en su vida. Wow. Tremendo. Sabe que lo hizo, pero no tiene conciencia. Gloria a Jesús. Olvidó a Dios. Wow. Sí, tremendo. El velo puede estar abierto, pero tú puedes estar en el medio del humo y no verlo porque tú no tienes conciencia de dónde tú estás parado. Así es. Wow. Tremendo. Tú no puedes verlo. Porque es que tú no te has detenido. Dios. A experimentarlo. Tú no puedes verlo. Así es. Porque los ojos del Espíritu son abiertos para los que intiman. Para los que se preocupan, para que la gloria de Dios se sienta complacida en el lugar donde está. No es obligado que él tiene que llegar. Aleluya. Llega aquí, manifiestate ahora. Tú no y yo no tenemos que darle orden a la gloria. Está listo para que caiga toda la gloria. Está listo para el peso de su gloria. Tú estás listo para poder sentir la manifestación exagerada de su presencia. No lo estás. Puede matarte. No sabe lo que pide. Así es. Y es por eso que hay muchos espíritus tomando el lugar de Dios. Para mantener a la gente entretenida. Wow. Simplemente con esta frase de me ericé. Y la gente se conforma con erizarse. Dios mío. La gente se conforma con decir, wow, me sentí erizado. Sentí un escalofrío. Ya la gente no quiere ver más de ahí. Tiene un, como decía yo la mañana en este matutino, hay gente que quiere una experiencia de 12 voltios con Dios. Dios mío. Como el capacitor de tu celular, cuando lo conecta, 12 voltios. Tú no tienes un capacitor, tú de ahí no quieres pasar de un, de un, de un, me ericé. Sí. Tú no quieres pasar 110. Tú no quieres pasar 20. Tú no quieres convertirlo en un cable de alta tensión. Tú no tienes intención de eso. No. Por eso no avanzas. Así es. Por eso no crees. Por eso no ves a Dios haciendo más. ¿Eh? Porque tú has tomado una intención de verlo así. Entonces, ¿cómo se despierta mi mundo? ¿Cómo yo puedo tener un despertar espiritual? ¿Cómo yo puedo tener un espíritu consciente? Y como decía, en uno de los programas que compartimos hace un tiempo, hace unos días, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que todavía no sabe que es un espíritu. Pero le cuesta. Cuando tú no sabes, mi hermano, que usted es un espíritu, a usted le cuesta. Porque tu mente está bloqueando tu realidad. Así es. Aunque la Escritura te dice lo que he hecho de lo que no se veía. Lo que es hecho fue hecho de lo que no se veía. Sí. Todavía tú no crees en el mundo espiritual. No. Tú lo oyes, pero tú no lo crees. La mente te limita. Te limita, te bloquea. Entonces, tú tienes que trabajar tu mente para empezar a desbloquear esa realidad. ¿Por qué? Porque los brujos creen. Y por eso tienen eso. Los hechiceros creen. Todos los budistas creen. Satanistas. Hay un centro de quemación en la India, donde la gente va voluntariamente a quemarse. Para no volver a reencarnar. Y ya son unos ritos para evitar la reencarnación y irse a la luz. Y se queman. Y se van a quemar. Y no, si tú vienes de una enfermedad extraña con sida o lepra, no te podemos quemar. Hay limitaciones para quemarte. ¿Qué lo llevó a ello? A creer a ese nivel. Dios mío. ¿Qué lo llevó a ello? A esa dimensión de concentrarse en Buda. Y tú con 30 años, 20 años, 15 años sirviéndole a Dios. No puede ir a un extra. La plenitud. No puede ir a la plenitud. Porque no ha decidido desarrollar una vida en el Espíritu. Guau. Dios mío. ¿Estaba la samaritana lista para encontrarse con Jesús? No. No. No lo estaba. ¿Sabía ella quién era? No. No tenía un espíritu consciente. No. ¿Lo agredió? Sí. Tú sabes que los judíos y los samaritanos. Bien. Puso un límite. Jesús lo sabía. También lo sabía. Sí. ¿La samaritana era digna para el encuentro? No. No. No era digna para el encuentro. No, jamás. La samaritana, ni mentalmente, ni almáticamente estaba lista. Pero espiritualmente sí. Sí. Porque ella decía que buscaba un monte. Había una necesidad en su espíritu. Adoración. Y estaba buscando montes. Sí. Y él dijo, ella me ama. Sí. Oh, me está buscando solo en montes equivocados. Pero hay un trabajo en su espíritu. Así es. Que me busca desesperadamente. Y yo me le voy a revelar a ella. Ah. Pero para cuidar el corazón de ella, ¿qué hizo? ¿Mandó a los otros a comprar pan? Sí. Para ella comprar pan solamente se necesitan tres gente. Sí. Lo mandó a los doce. ¿Por qué? Porque los doce no estaban listos para esa conversación. No. Pero la samaritana estaba lista para la conversación. ¿Y cuál era la conversación más completa de la samaritana? Cuando dice, la hora viene. Y la hora es. La hora viene, ¿qué es? Futuro. Así es. Y la hora es, ¿qué es? Presente. ¿Sabe lo que le dijo a ella? Con la hora viene y la hora es. Le dijo, yo soy el alfa y la omega. Así es. Se le abrió. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el monte que tú andas buscando. Despertó. Y cuando se encontró con el monte. Oh, shahatarakamayama. Gloria a Dios. Ey, santo. Cuando se encontró con el monte, se le perdió la vergüenza a la mujer. El monte hace que tú pierdas la vergüenza. Y se olvidó de que tenía cinco maribas ajenas. Y fue a predicarle inclusive a la mujer que tenía maribas. Y le dijo, vea que yo me encontré. Dios mío. Soltó el cántaro y se olvidó de la hora a la que fue a buscar agua. Porque tenía el espíritu lleno. Tenía que parir. Así es. Los dos se volvieron con los panes y no le predicaron a nadie. ¿Cuántos le ganaron? Ninguno. Y ya andaban con Jesús, ¿verdad? Sí. No, pero no predicaron. Y ella, ¿cuánto se ganó? A un pueblo entero. La ciudad. Porque se encontró en el monte. Dios mío. Entonces, cuando tú tienes un espíritu consciente que te llena y tú vas al monte. Oh, cuando tú vienes de ahí, vienes embarazado de gloria. ¿Entiendes? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Como yo le decía a mis hermanos en estos días. Yo no sé qué evangelio ustedes conocen. No lo sé. Pero el que yo aprendí, lo aprendí en el monte. Así es. Lo aprendí, recuerdo a mi padre, que dijo en una ocasión en la iglesia, hoy Dios vendrá a visitarnos y entrará por la puerta. Nadie se duerma, que él va a llegar acá. Todo el mundo quedó en expectativa. Hoy Dios viene y lo vamos a ver. Dios mío. Estaba la iglesia entera. Una activación de fe. Sí, porque nosotros vivíamos una atmósfera terrible. O sea, nosotros podíamos terminar una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y quitarnos la ropa y exprimirla y botar aceite en la iglesia. Nosotros venimos de ahí. ¿En qué año fue eso? Digo, yo tenía unos 15, 19 años. ¿Los 80? Yo nací, yo soy del 86 aún. Nací en el 86. Pero voy hablando, yo tenía unos 15, también adolescencia. ¿Novente y tantos? Por ahí más o menos, 97. Y cuando yo veo que todo el mundo se ha juntado en la iglesia, porque Dios venía ese día, yo recuerdo a la gente que bajaba de lugares altos. Por ejemplo, estaba en la zona de la Toronja, ¿verdad? Y había monte hacia arriba. Pero cuando había culto, los vecinos bajaban con su sábana a las 3 de la mañana, porque la Gloria no lo dejaba dormir en su casa y terminaban en el templo. Entonces, como yo vengo de esa atmósfera, papi había dicho que el Señor iba a ir ese día a la iglesia. Y yo recuerdo, el hermano Edi Santos llevó a su niña, que los médicos la habían desahuciado, lo llevó a Erika. Y Erika tenía toda la vida azul expuesta, con los ojos brotados hacia afuera, porque ya la dieron para muerte. Y entonces, otra hermana llevó a su hija de muerte, otra adolescente, y la colocaron en el altar esperando a Dios. Dios mío. Y todo el mundo estaba ahí esperando a Dios, porque Dios iba a llegar, iba a sanar. Todos nos dormimos, excepto una niña de 8 años. Y esa niña de 8 años, una mariposa blanca que entra, y se posa sobre las dos niñas y luego se va. Y no despierta el vómito de las niñas. Y cuando nosotros despertamos, decimos, pero ¿qué pasó? Dice la niña que Dios vino, y ustedes no lo vieron. Él vino en forma de mariposa, y se sentó sobre ella y sobre ella. Hoy esas dos niñas están casadas con hijos. Hoy esa niña, ah, porque hay milagros aún. Pero tú tienes que tener un espíritu consciente para verlo. Tú tienes que vivir en un espíritu consciente para experimentarlo. Y si tú no entras a un espíritu consciente, no vas a ver en la gloria. Porque la gloria es para aquellos que deciden creer. Dios no le va a conceder el milagro a nadie. Que dude de su gloria. No puede dar milagros. Puedes pedir todo lo que tú quieras, pero si queda una pizca de duda en ti, no va a haber un milagro. La hija de Jairo no se levantó hasta que todos los que dudaban salieron de la habitación. Tenían que salir de la habitación. ¿Qué hay en tu habitación que no dejas que Dios complete lo que tiene que completar contigo? ¿Qué tienes que barrer? ¿Qué tienes que sacar? Para que tú tengas un espíritu consciente, te tienes que limpiar. Así es. Porque Él no va a habitar en la duda. Jamás. ¿Tienes hijos? ¿Varón, usted tiene hijos? Sí. Cuando tú compras yuca, guineo y la cosa para la casa, ¿para quiénes son? Para ellos. Los hijos. Para ellos. Pero ellos no tienen que ir llorando diciendo, papi, tengo hambre, porque se supone que ahí hay comida. Claro. ¿Verdad? Y si al otro día vuelven y lloran y te piden por lo mismo, tú dices, pero no hay necesidad de llorar, es de ustedes. Claro. Eso mismo hace Dios y dice, yo soy el padre. ¿Por qué tienen que llorar por algo que por naturaleza le corresponde? Tienen derecho. Tienen derecho. Wow. ¿Qué haces tú rogándome de forma hasta por algo que es tuyo? ¿Sabes por qué no te respondo? Porque no sabes que es tuyo. Claro. ¿Sabes por qué no te lo doy? Porque no tienes conciencia que te pertenece. Así es. ¿Por qué dudas de que ya hace rato yo abrí la puerta para ti? Pero tu desesperación me dice que no crees. La forma en la que pide, no hay confianza en ti. Wow. Tremendo. No hay confianza en ti. Wow. Pastora, estoy muy, muy tocado con esa parte que usted dijo, la última de ahora, que no tenemos porque no conocemos. Y el Señor dijo, pedid y no recibid porque pedís mal. Pedís mal. Porque no tienes conciencia. Al tener tu conciencia dormida, no sabes lo que estás pidiendo. Tú sabes lo que dices, pero no estás consciente de que lo vas a recibir. Estás pidiendo mal. Así es. Y muchas veces, pastora, miles de veces, tenemos esa constante en la iglesia de hoy. Es un tema muy importante. Sí. Un punto muy importante. Mucha gente rogando, pidiendo, pero sin respuesta. Sí. Y se están preguntando por qué no hay respuesta. Y aquí hay una respuesta a eso, valga la redundancia, que usted está dando, que es porque no conocemos los derechos. O sea, al tener la conciencia dormida o apagada, no entendemos que por derecho, como usted dijo, los hijos tienen derecho. Sí. Derecho de tomar lo que está, lo que está, porque es para ellos. Es tuyo. Es para ellos. Y se destinó para ellos. Y todos los recursos, porque a veces hay una, siento que en la iglesia hay una escasez de los recursos de Dios. No porque el cielo esté cerrado, sino que no hay fe. Y no conocemos. Y estamos limitando a Dios a una manifestación. Sí. Lo que usted acaba de explicar ahí, en ese testimonio, nos revela de una conciencia, de una conciencia despierta, expectante a un Dios que lo puede hacer todo. Que no tiene limitación. Cuando la gente empieza a vivir en esa atmósfera, de conocer a un Dios que lo puede hacer todo, no hay nada imposible. Y no hay un lenguaje de imposibilidades. Por eso es que, para nosotros, es el sí y el amén de Dios. Porque en Él no hay imposible. Sí. Solamente su voluntad y lo que Él entiende que nos corresponde en ese momento. Pero para recibir, no hay obstáculos. No hay obstáculos. Más que nosotros mismos, que no aprendemos ni conocemos. La gente recibió respuesta, Pastora. Y yo quiero que usted, ya estamos casi terminando. Mira, el tiempo se va. Y mira, en esta atmósfera. Dios mío, es algo... Hay una cosa hermosa acá. Es algo tremendo. Yo quiero que, en esa parte, Pastora, ya usted le explicó a la gente cómo despertar. Cómo despertar la conciencia. O esa conciencia que se durmió, que se apagó. Ahora, cómo descubro, ya cómo sé que ya mi conciencia está abierta. Ya cómo puedo experimentar y saber que ya mi conciencia, está despierta espiritualmente para sellar este video. Mira. Santo. ¿Te ha pasado alguna vez? Santo. Donde tú escuchas a el Espíritu a hablarte. Sí. Dándote instrucciones de algo que quieres que tú hagas. Y aunque tú entiendas que ni tiene los recursos, ni sabe la forma. Santo. Pero tú sabes que Él te habló. Sí. ¿Te ha pasado? Así es, sí. Ahí tu conciencia está despierta. Dios mío. Santo Padre. Aleluya. Wow. Tremendo. Otra cosa que te hace saber que tu conciencia está abierta, es que tú no tienes agendas. Y tú no tienes programas. Wow. Porque tú vives un día a la vez. Wow. Es tremendo. Gloria a Jesús. Tú no tienes agenda. Porque tú no te mueves sin que Él diga que te mueva. Así es. Wow. Y cuando te mueves sin su autorización, te causa un dolor. Así es. Una angustia. Gloria. Se te va la respiración. Wow. Siente agonía. Y tú dices, ¿qué fue lo que hice? Porque ya tú no te adaptas a vivir sin esa gloria. Gloria a Jesús. Y cuando tú no sientes un chilejos. Uf. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cuando tú sientes que Él se va, es mejor que te quitarán la vida. Así es. Porque ya tú no sabes qué hacer si Él no está. Así es. Ya tú no te mueves. Gloria. Gloria. Así es. Porque le preguntas, ¿así? ¿Te gusta así? Y si Él no está. Quiere que lo hagamos así. Pero si Él no está. Wow. Si Él no está, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ¿para quién lo haces? Pero cuando Él se ríe y te comparte su gozo porque has sido un hijo que has escuchado. Así es. Tú le preguntas que sí. Y tal vez nunca te responda de una vez. Pero Él quiere ver tu nivel de obediencia, de esperar. Así es. Lo que Él quiere que tú haces lo que Él quiere que tú hagas sin desesperarte. Gloria a Jesús. Y eso se consigue aprendiendo a no evadir el proceso. Porque no hay algo que te concentre más a Dios que una prueba que para tu mentalidad humana es imposible superar. Gloria. Cuando tú entras desde el no tengo fuerzas, ¿qué hago Dios? Y entras desde esa línea, pues entonces te adaptas a escucharlo. Dios mío, gracias. Hay hijos de Dios que no pueden salir de la prueba, ¿sabes por qué? Y de un proceso. Porque es la única manera en que Dios le habla. Wow. Espérese, espérese. Repita eso. Para que la gente lo escuche con calma, ¿sí? Porque a veces la gente, hay una palabra tan fuerte y se le va y se le escapa. ¿Por qué alguna gente tiene que estar en proceso? Siempre. Porque es la única manera en que pueden escuchar a Dios. Tienen alma terca. Wow. Y espíritu terco. Son elías. Wow. Para Dios hablarle tiene que mantenerlo en un proceso. Porque si de Dios le da cinco minutos de desahogo y de paz, se desenfocan. Se desconectan. Se desenfocan. Wow. Y dice, pero dame cinco minutos de gozo. Dice, no te lo puedo dar. Porque en tu anhelo, ¿tú sabes cuándo tú puedes recibir una respuesta de Dios? Cuando Dios sea tu respuesta. Wow. Wow. Esto es profundo. Entonces ya, los demás no te importan. Si ese viaje llega, llegó. Si no, llegó bien. Gloria a Dios. Si la comida hay, amén. Si no hay, Él dice, gloria a Dios. Bien. Porque Dios es mi plenitud. Así es. Y en Él yo estoy completo en todas las cosas. Así es. No llegó, no porque Él no me lo quiera dar. Algo me quiere enseñar. Y estoy aquí no para desesperarme, sino para disfrutar lo que me quieres decir. Gloria a Dios. Y entonces, ahí estás pleno en Él. Gloria a Dios. Pastora, es una bendición para nosotros. Cuando llega este momento que el tiempo se termina, que ya por el tema de programación, de que estamos en un estudio de grabación, de que todo es por hora, todo es muy meticuloso, muy organizado. Y quizá la gente dice, wow, ¿por qué van a terminar? El momento más pleno, estoy aquí tocado, hay gente llorando, hay gente tocado en sus casas, hay gente bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Hay una atmósfera que de aquí se está traspasando a los celulares, las personas que están ahí están conectadas con esa palabra. Y uno no quisiera terminar, pero llegó la hora de terminar y de manera lamentable para mí, terminar un video de esta magnitud, este peso, este contenido espiritual que recibimos, es tremendo. Sentimos su presencia, la atmósfera está llena de Él, estamos en Él, no Él en nosotros, porque es un asunto que la gente no entiende. Él está dentro de ti, nosotros estamos en Él y Él en nosotros, porque Él lo llena todo, Él es todo. Y es una bendición. Pastora, quiero que ustedes de sus redes sociales y hagan una oración por esa cantidad de hermanas y hermanos que vieron el video para que su conciencia sea de fiel. Así es. Esa oración al final. Aprovechar y recordarle a los hermanos que en este material que hemos escrito, el resurgir de una adoración genuina, hay contenidos maravillosos donde te van a ir disciplinando el espíritu para que tú vayas entrando en esa manifestación pesada de gloria. ¿Quieres resurgir en el espíritu? ¿Ser una vasija nueva? Dios ha escrito, porque no fui yo, yo simplemente fui la que transcribí lo que, y parte de lo que te comparto, lo que te comparto está en este manual de mucha bendición. Recuerda que lo puedes seguir en todas las plataformas digitales, TikTok, Instagram, Twitter, todas las plataformas digitales como Adonais Mendes. Ahí estamos para bendecirte y para multiplicarnos en la fuente divina que es el Padre. Espíritu Santo, querido, porque tú fuiste parte de esta cabina. Gracias, Jesús. Y qué bello fue sentir tu atmósfera, moverse en este lugar. Gracias por completarnos en ti. Gracias. Gracias por tu gloria pesada que se manifestó en este lugar. Gracias por los espíritus constrictados que en sus casas empezaron a vivir una atmósfera pesada en tu amor. Gracias, Jesús. En este momento te pido, Dios, que sea guardando sus vidas. Gracias. Que sea multiplicando sus almas. Padre, que ahora, aleluya, muchos estén abandonando su yo y entren a tu esencia, a tu fuente, a tu ser, a tu plenitud, Padre. Padre, en esta hora yo te pido que aquel que haya estado apartado, frío, aquel que haya sentido como que ya había perdido energía por los años, inclusive que tienen este camino, yo quiero que pase de una oídas a un mis ojos te ven. Padre, revelatele a su espíritu, enamóralos, atraelos con cuerda de amor y multiplica tu paz y tu gozo en ellos. Gracias por este espacio de bendición. Bendice la plataforma y todo el equipo, Señor, que trabaja día y noche para que muchas vidas sean transformadas y vivificadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. Amén, gloria a Dios. Gracias a todos ustedes. Si no se han suscrito al canal de Excelencia Cristiana, suscríbanse. Este es el tiempo oportuno para hacerlo. Comente el video, dale like, compártaselo a alguien. Diga, wow, tuve una experiencia, Dios me tocó. Compártale a alguien, no se quede usted solo con esta bendición. Dios le bendiga. Su hermano, siervo de Dios, Pastor Miguel Mateo, es una bendición para mí estar con ustedes. Me gozo por poder llegar a ustedes un día más. Dios le bendiga y Dios le guarde.